Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, porque estamos aquí en el capítulo 14, creo, no lo sé, de Carolina Mina. Siempre lo miro, pero luego se me olvida, ¿no? En fin, nivel 20, ya nivel 20, en el capítulo anterior jugamos el Open de Dublín, que sería Wimbledon, el gran slam de hierba, donde, bueno, al principio nos pusimos un nivel más, o sea, nivel 19, y al ganarlo nos pusimos otro nivel y ahora estamos en nivel 20. También, al ganar, estamos ahora en el ranking top número 1 del ranking top spin, el ranking de la temporada de este año 2013, pues seguimos ahí con una clara y amplia posición en cuanto a puntos. Como veis, 3 mil y pico, y ahora teníamos que jugar, teníamos pendiente, bueno, sé que queréis que juegue el Trench World Finals, pero no lo voy a jugar porque el objetivo ha cambiado, ¿vale? En principio lo iba a jugar, pero ha cambiado ya que he ganado todos los torneos. Así que vamos a jugar el torneo de Storill o Nueva Delhi. La verdad que he leído comentarios, pero no he visto cuál habéis decidido. También es verdad que el vídeo lo subí para mí ayer, o sea, estoy grabando al día siguiente, lo cual, fantástico, ¿no? No tardará mucho en subirse este capítulo, dependiendo de YouTube también. Y luego tenemos, bueno, el US Open, luego Toronto, Shanghai y tal. Eso sí, si pierdo el US Open ya veremos qué hacemos, ¿eh? Pero bueno, Storill, Portugal o India. Voy a jugar aquí porque se ve bastante, bastante guay la pista esta. Vamos a jugar Storill, sí. Vamos a jugar un evento menor, va a ser Rapiduti, son tres partidos. A tiebreak, super tiebreak, por así decirlo, porque es a 10 puntos. Y bueno, pues vamos a ello, ¿no? Aicha do Uiba, ¿no? Que habrá dicho, me cago en panini y soy nueva. Que por cierto, creo que no había jugado nunca con esta chiquilla. Vamos a jugar siguiente ronda ya. Y lo dicho, ¿no? Soy nueva y al final, pues bueno, ¿no? Me toca aquí la top número uno, por toda la cara. Que por cierto, Reflejos, nivel 100. Ahí estamos, Storill, me gusta aquí porque fíjate la pista, cómo se ve la textura, ¿vale? Por eso, fíjate, o sea, está muy, muy guapa, ¿no? Vamos a ver si no tenemos muchos problemas con esta contrincante. No deberíamos, no deberíamos tener problemas. Y en el capítulo anterior, si bien estoy pasando por una etapa un poquito rara, ¿no? Bueno, vamos a ver si vamos mejorando. En Dublín, pues mejoramos un poco. No me he fijado la chica qué es lo que hacía, pero bueno, fíjate que ese paralelo ya se lo come. 2-0, vámonos, que nos vamos. Madre mía, qué cruzado, así me gusta para empezar, la verdad. Vamos a ver si puedo sacar fuertote. Ahí está, bien, 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 machacando. Vemos los detalles un poquito de la pista. Como veis, dos puertas al fondo, ¿no? Una a la derecha, otra a la izquierda. Una abierta, otra cerrada. Vamos a angular ahí. Vamos a apretar un poquito más ahí. Vamos a subir. Y apretamos la bolea. Venga, vámonos, que nos vamos. Hay muchos botes, ¿no? Ahí veo las sillas y demás. También es verdad que contra jugadoras de este nivel, si le pegas fuerte a la bola, pues directamente no la pillan, ¿no? O sea, a lo mejor la golpean, pero le pasa como en el punto anterior. Que se les queda un poquito de... Que no pasan la bola, vamos. Aquí le hemos dado fuerte. Vale, vamos a tener cuidado. Mira, a nosotros nos ha pasado eso. Me cago en panini. Primer punto que nos ha ganado. De hecho, estaría bien ponerse un objetivo. El cual podría ser ganar todos los puntos posibles. De hecho, vamos a intentar ganar los máximos puntos seguidos. ¿Vale? Sin perder. Pero obviamente tampoco voy a jugar a lo seguro todo el rato. ¿Vale? Voy a ir subiendo y esas cosas. Ya está. Bien. Bien la bolea. Ocho. Vámonos, que nos vamos. Quedan dos puntitos para ganar el partido. Ahí el paralelo. Muy buen paralelo. Hemos mejorado nuestra derecha en el capítulo anterior también. Y ahora nuestra derecha es un poquito mejor. Pero nuestro revés, pues no es malo, ¿no? Llegamos de locos. Y ahora, pues seguimos llegando. Bola corta. Angulamos un poquito. Recuperamos cardio. Y angulamos de nuevo. ¿A qué debería haber subido? Pues seguramente. Pero vamos a apretar. Que creía que lo iba a ganar ya, pero no. Madre mía, qué buena. Vámonos. Esa profunda. No ha sido muy profunda. Vamos a subir. Madre mía, esa hay paralelo y me lo pongo. Vale, bueno. Aguantaba el punto final. Pero lo hemos ganado. Así que nada, vámonos que nos vamos a por el siguiente. Que además, hoy quiero jugar el US Open. O igual, el capítulo dura dos horas. No lo sé. Es que ya veremos. Ya veremos. Lo bueno es que estoy grabando tempranito. Más o menos. Después de comer. Veis, coppe. Coppe, coppe, coppe. Vamos a ver. Mira, las geradas. Van con la... Tienen sillas. Que parecen sillas como de plástico, ¿no? Y además de diferente color. Fijaos los detalles. Es que si uno se pone a analizar profundamente. ¿Vale? Fijaos que están repartidas en diferentes colores. Eso está muy bien para saber los sectores. Para que el público pueda sentarse, ¿no? Y decir, bueno. Pues te ha tocado la sección de las sillas rojas. Ala este. Ala tu prima. O lo que sea. Nos invertimos. Derecha acá. Y vámonos que nos vamos. Y seguimos. Venga. Primero ganado. Esta es una chica que sube. Me gusta. Vamos con el cortadito. Para que se le quede corta en la red. Y no puede apretar bien la bola. Perfecto. Y vamos a ver si sigue subiendo. Lo malo de los boleadores es que como me equivoqué. Me ganan el punto en la red. Claro. Buenísima esa. Brutal, brutal, brutal. Vámonos que nos vamos. Acaba la T. Creo que me he equivocado. La boleamos. Me gusta. Y flojita. Va a llegar, ¿eh? Pero apretamos. Vale. Bien, bien, bien. Nada más. Y lo típico que me puede hacer el globo, ¿eh? Hay que mejorar el saque ya. Hay que mejorar el saque ya. Estoy intentando golpear potente. Fíjate. Fíjate la potencia. Potencia. Pero claro. Yo prefiero la precisión. Hay comentarios que me habéis puesto. Alguno que otro que dice, bueno, es que... Ahí están mis jugadores que son solo de... Que les gusta jugar con potencia únicamente, ¿no? Me cago en Panini con la loca esta. Qué bien que no ha boleado del todo Dwight. Y ya está. Vamos. Madre mía. La que hemos llegado, ¿eh? La que hemos llegado ha sido The Lockhouse. Venga, va. Voy a jugarme el paralelo. La verdad que ni tan mal. Y no voy a subir. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Y ya está. Hechito. Pues de momento llevo unos 8, 9... 9, diría, ¿no? 9 puntos seguidos. No me lo creo. Me cago en todo por hablar y por... Invertirme. No tocaba invertirse ahí. Me cago en Panini. Pues nada. Otra vez a contar. ¿Qué? Ah, no ha fallado, ¿eh? Ha sido decirlo y toma. Lo peor es que estaba viendo que... Que la invertida se me quedaba así, ¿no? Igual tendría que haberme echado hacia atrás mientras me invertía. Que no sé si el juego me hubiese dejado o no. Pero... Bueno. Más potencia. Más potencia. Y la tiras fuera. Al final... El juego no me ha dejado darle. Tenemos 8 bolas de partido. No sé si lo ganaremos. Buena. Ish. Tengo que meter un poquito más... En pista. Vamos a subir. Uy. Lojita. No llega, ¿no? La hemos colocado muy, muy bien. Pues... Vamos que nos vamos a por la final. 10 minutillos. A ver si en menos de 15, pues... Podemos completarlo. Y vámonos. Que nos vamos. Eso sí. Para el final dejaré un poquito la presentación. Así que... Vamos a ello. Estoril. Me gusta, ¿eh? Eh... Jugar siguiente ronda ahora. Vámonos. Hadeshi Skorchen. Sin habilidades especiales. Nivel 4. Pobresilla. Torneo... En behalf of the players and officials, welcome to the Estadio Joe Sol for the finals of the Easter Hill Tournament. Torneo... Futada, ¿no? La verdad, para ella. Va, y te toca la top número uno. Vaya desgraciada, colega. Vaya desgraciada. Pero bueno, ahí estamos. Vamos a terminar de ver la... Un poquito la presentación. Ahí está. ¡Yiii! Mira, tenemos cabinas arriba de gente mirando las pantallas, ¿no? Como controladores o algo así. Qué guapo. Qué guapo. Vamos a buscar Ace. Potencia. Potencia, pero llega, tío. Venga, subimos. Y ya está, ¿no? ¡Que llega todo, la chica! Ah, pero que llega de verdad, ¿sabes? Y que a esa última ya no llegaba. Pero bueno, lo habríamos fundido. Vamos a ver el resto. Ahí está, bien. Me invierto. Ahora sí, potencia. Vamos a jugar un poquito con potencia ahora. Que tengo ganas. Sube. Potencia igualmente. Uy, qué mal. A ver, flojita ahí a la red. Bien, perfecto. Con el cortado la verdad que es bastante cómodo porque... Es como más preciso muchas veces. Me la juego. ¡Ostras, que ha subido la muy loca! Buena, 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 buena. Bien, 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 bien. Le quería hacer una dejada en contrapié, ¿sabes? Pero la muy desgraciada ha subido. El paralelo lo tengo bastante claro. Perfecto. Le hemos destabilizado con el susake. Y golpe de control. Y ya está, fácil. Venga, vamos, vamos, vamos. Ya no sube. Le da miedo subir ya. Ojo, que era broma. Pero, ¿qué cojones? No, tío, con el cortado. Otra vez, ya he perdido. Parece que gano. Ocho puntos. Y ya no soy capaz de... De ganar otro más, tío. Qué coraje. Pero el punto anterior lo podría haber ganado. O sea, lo podría haber... Devuelto. Con el cortado. Creo yo. Vamos. Vamos. Vamos a hacerle... No, Pablo, eres tonto. Estaba pensando en hacerlo. Una especie de dejada que viniera y luego tal. Pero... A los pies. Buenísima. Angulito. No, 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 no. Qué mala salida. Tendría que haber buscado el listado. Hemos tenido un poquito de suerte con la red. Porque al final, fíjate... Que esta bola le ha dado en la red. Si no, creo que no llegaba. Y ahí he buscado yo un cortado. Súper paralelo. Preciso y tal. Pero... Pero mal hecho. Porque... Creo que hubiese sido mejor un liftadete. Venga. Vámonos. Tiene el ace. Sí, señor. Ha salido guay. Ha salido guay. ¿A dónde han apuntado el cámara? Y tenemos... EOBA. Torneo ganado. Estoril. Pues al final, 14 minutillos. Con la tontería. El objetivo se ha cumplido, ¿no? En 15 minutos. Pues lo hemos hecho. Sí, señor. Estaría guay que el público mirase. Hacia la jugadora. Pero bueno. Fíjate que las sillas son una imagen. El respaldo, ¿sabes? No tiene grosor. Es la textura directamente. Si os fijáis. Es súper plana. ¿Volver a menudo el torneo? Sí. Vale. Vamos a ello. Vamos a ver ahora qué hacemos. Vamos a prepararnos para el Use Open. Y para ello, vámonos que nos vamos con qué. Con un enfrentamiento potentorro. Un enfrentamiento potentorro donde jugaremos contra Lendel. Si no me equivoco, ¿no? ¿Lendel? Sí. Lendel. Vale. Pues vamos a ello. Vamos a jugar contra él. Nueva York, USA. Y vámonos que nos vamos. Del tirón. Iván Lendel. Sí, sí. Es que no sé por qué se me había olvidado que estaba en el juego. O sea, digo, ¿está este en este juego? Pues sí, sí que está. Vamos a jugar tenis clásico. Tres set. Tres juegos por set. Y tercer set Super Tybrek. ¿Vale? Igual que en el gran slam. Recompensa, experiencia y 7000 fans. Vamos a ello. 20. No me he fijado en los... No me he fijado bien. Pero bueno, tiene saque. Tiene, creo que volea también, ¿no? ¿Y qué más tiene? No sé qué tal el revés. El revés me parece que era decente, ¿no? Bastante decente, creo. Pero bueno, vamos a ver la presentación. Y aquí vemos el Luz Open. Es cierto que igual la grada no es tan... O sea, no está calcada. Pero la pista, o sea, la superficie y tal, para mí sí. Para mí sí. ¿Vale? Altura de pesos, un 87, 64 kilos. Residencia Sevilla. Ya sabes que la historia de Carolina, ¿no? Es que estaba en Kenia. En África. Y de hecho, no sé si es Kenia. Uno de los pocos países de África que hablamos también. No me estoy seguro. El caso es que se fue a España en patera. Pero iba loca, ¿vale? Llegó a Galicia. Y de Galicia, pues, se bajó a Sevilla. Pero se equivocó. Como una ruta mal larga. Y bueno, pues, ahí está, ¿no? Visitó a Correro. No, no. Pero venga. Vamos a ello. No porque esta tiene una edad. Vámonos. Es de la edad, por cierto, de Serena. Vamos con el paralelaco. Potentorro. Y de ahí tengo que cargar la dejada. Pablo, se te olvida cargar la dejada. Y claro. Tengo que hacer eso. Pero siempre con la dejada de control. Y en esta dificultad es que no funciona. Qué pedazo de paralel. Venga. Vámonos. Con el saque. La boleamos. Me cago en todo. Me he ido un poco a la derecha y lo he pensado. Y he dicho, no, no, no. No, no, da igual. Pues. ¿Qué dices? ¡Qué loco! ¡Lendel! Estás equivocado ahí. Pero yo me he equivocado aquí. Yo me he equivocado ahí. Me cago en Panini. Venga, vamos a centrarnos. Que hemos ganado los dos primeros puntos. Así como muy, muy fácil. Y... Claro. Bien. Vámonos, ¿eh? Pedazo de saque. A 166 solo. No me lo creo. Estamos mirándole. Fijamente. Nuestro segundo partido, si no me equivoco. Contra hombre. Y no un hombre cualquiera. Una leyenda. Vale. Ay, qué lástima no haberlo utilizado. Porque ese revés paralelo se había quedado bastante... Vamos a subir. Sigue subiendo. Sigue subiendo. Bien. Y buenísimo. Vamos a ir en la línea. Perfecto. Vamos a ello. Vamos a movernos un poquito. Vamos a ir. Cortadete a los pies. Y... Apretamos. Apretamos la volea un poquito. Y ya está. Fácil. Bien, 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 bien. Sacamos el puñito. Un poquito tarde, ¿no? Sacar el puño. Venga, va. Buen paralelo. Jugamos un poquito cruzado. Con bola alta. Y bola más alta. ¡A correr! Venga, chaval. Espabila. Vámonos. Tres bolitas de break. Vamos a ver si... Podemos. No sube el colega. Bien. Ah, chaval. Vaya, maldito. Ángulo que se ha sacado. Está ya avanzando. Ay. Que a ver si ganamos el... Misaki también en blanco. Y así son ocho puntos, ¿no? Ganamos consecutivamente y tal. Pero bueno. Ya se doble espalda. De gracia. Y hace doble balcista. Venga, vamos a ello. A ver si podemos hacer ace. ¡Uh! La verdad. 174. Hay que aumentar la potencia. 166. Que no me sale del todo bien. Pero bueno. Vámonos que no vuelve. Buah, bien. El mismo sitio, ¿eh? Clavadete. Clavadete. 173. 173. Uf, que flojo. Que bien colocado. Y flojita. Y más flojita. Y llega. Me hace el globo, pero muy complicado, ¿eh? Un globo paralelo. Todo el mundo nos aplaude todavía. El primer secretarado. Vamos a ver si podemos romperle. Mira, esa imagen podría estar bien como miniatura, la verdad. Me ha gustado. Y vámonos que nos vamos. Quiero sacar más potente, gente. Que somos una jugadora de saque red. Lo que nos falta, lo mejor, es potencia. La boleamos. Bote pronto. Esta ya no me pillas. Hija de su primo, tío. La vez que quiero hacer un golpe, me hace otra cosa. Me hace el contragolpe que evita el golpe que yo quiero hacer. Quería hacerle una dejada. ¿Qué pasa? Que con una pelota alta no puedes hacer ese golpe, entonces. Vale, no he pillado contrapié, pero... Pero... Uf, muy parada, amiga. Muy, muy parada de pierna. Venga, pelota arriba de nuevo. Uy, qué flojo. Uy, qué flojo también. Venga, mucho mejor y ya no llegas. Vale, perfecto. Pues... 15 iguales. Vamos a ello. Primer punto ganado. Ve, te he leído el paralelo. Y aquí no subo, aunque podría haber subido perfectamente, yo creo. Bien. Un poquito contrapié. Bola para arriba. No llegas. No llegas, no llegas. Pero ese tirado plan igual sí, pero por el bote ya no llegabas. Vale, no se invierte, eso es bueno. Uy. Buena. Vamos, seguimos. Bola profunda, paralela y la falla. Vamos. Venga, tenemos cuatro... Bien, el ángulo. Buscaba contrapié, pero bueno, lo hemos echado muy a la línea. Para buscar este pedazo de paralelo. Este otro pedazo de paralelo lo estamos moviendo a tope. Voy a seguir con el paralelo porque cada vez le está costando más llegar. Fíjate. Y aquí angulamos. Y vamos a subir. Flojita. Y la tiro fuera por nada. Por nada. Qué bonito era el punto. ¡Ay! Mierda. Buena. En caso derecha. Buenísima. Buenísima esa. Muy, muy buena. Vamos. Corre. Cuidado con el paralelo. Vale. Bien. Bien, 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 bien. Sacamos finito. Lo hemos hecho correr, ¿eh? Lo hemos hecho correr. De verdad, no me acordaba de Iván Lende. Creo que he jugado con él un dobles. O mejor dicho, contra él quizás. O no, igual no. Bien. Buena. Flojita. Ahora sí. Y... Y nos aplaude el colega. Vamos a ver la rete. Mientras beber un poquito de agua. De hecho, yo creo que es buena miniatura. Podría ser esta. Lo que pasa es que no me acuerdo cómo era la captura de fotos. Creo que era Shift F1. Sí, era Shift F1. A ver si no la lío. Bueno, da igual. Da igual. Si es que no se ha visto bien. En fin. Vámonos. Que nos vamos. Ya buscaré yo nuevo esa captura. Ay. Cruzado para recuperar un poquito la inercia. Vámonos. Y cuidado aquí. Bola alta. Buah, qué alta la bola. Ni me invierto, la verdad. Bien, 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 bien. 168. Estoy muy picado con el... Con el tema de la... Velocidad. Bueno, muy parado. Pado, muy, muy, muy parado. No pasa nada. Vamos a ello. 171. Man. 168, tío. No entiendo si hemos llegado a 180 una alguna vez que otra. Venga, va. Céntrate. Céntrate. A subir. Paralelo muy complicado. Bote pronto. Y ahí lo tenemos. 168 de nuevo. No entiendo yo lo del salón. Pero bueno, vamos a terminar rompiendo aquí Valendel. Me encuentro bastante bien jugando, ¿no? No es como... ¿Qué hace? ¿Por qué cada vez que hablo, vale, pierdo un punto? Y además este punto lo he perdido tontísimamente. Qué buena. Mira esa bola alta para que se vaya hacia atrás. Y... La dejadita. Cruzada. Que llega. Y bueno. Quédate mirando la bola, amigo. Quédate mirando la bola. Buena dejada. Sí, sí. Dejada precisa. Vamos. Sube. Bien, 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 bien. Venga, seguimos. No me ha gustado mucho. Pero bueno. Hemos boleado bien. Y me ha gustado un poquito más este ángulo. Pero bueno. Está bien, está bien. Uy, uy, uy. Qué buena, ¿eh? En la línea. Y de nuevo en la línea, loco. Espérate. Me la juego. Ojo. Ojo. Que llegamos a todo, loco. No, 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 no. Tío, perder eso. Me ha dolido, me ha dolido perder eso, ¿eh? Después de la remontadilla. ¿Qué estábamos haciendo? Bien a los pies. Vamos a parar bola. Va a apretar. Buena. Buena. Buenísima. Buenísima. Hemos tenido otra vez la suerte de... No, hemos podido acabar el partido en otros 15 minutitos, ¿no? Al final, ¿cuántos puntos habrán sido que hemos jugado? También es verdad que hemos mantenido mucho más el peloteo, ¿no? En el anterior torneo el nivel era muy inferior. Y al final en 10 puntos... Sí, al final los partidos duraron 10, 11, 11 puntos. Pongamos 22, 33 puntos, ¿no? Bastante rápido. En cambio este, pues... ¿Cuántos puntos habrán sido? Puntos ganados 24... Más 9, más... Más ya está, ¿no? Entiendo que habrán sido eso, que son 33. 33. Anda, son 33 también. Pues han sido los mismos puntos, pero este ha durado un pelín más, ¿no? ¿O no ha durado un pelín más? Ha durado lo mismo. Un tiempo 10 minutos. Bueno, más o menos lo mismo. Más o menos lo mismo. Lo cual no entiendo. Lo cual no tiene mucho sentido, ¿no? Que haya durado lo mismo si el peloteo ha sido durante más tiempo, creo yo. Pero bueno. Vale, vamos a ello con el Use Open. No sin antes ver el ranking un poquitín. Donde en esta nueva temporada Ana Ivanovich, o sea, en este nuevo mes, septiembre, ha subido dos puestos y ya está, ¿no? Y aquí, bueno, pues nos mantenemos más o menos igual. Así que venga, vamos a ello. Y vámonos que nos van con el grande, ¿no? Vámonos con el Use Open. Ahí está. No ha hecho musiquita ni nada, ¿no? Carissa Wendkos. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Vamos a ver el cuadro, por supuesto. ¿Dónde? Williams. Aquí está Serena William, por favor. Vamos a ver quién le ha tocado. De momento. Wozniacki. Wozniacki pierden. Por favor, pierde. Quiero que gane Serena William, por supuesto. Además que le toca llegar a la final. ¿Por qué? Porque está muy baja. O sea, tendría que llegar. Jankovic está por aquí. Por aquí es Bonareva. O sea, dentro de lo que cabe, la problemática puede ser Jankovic, William y Wozniacki, ¿no? Pero yo diría que William sería la que llegaría a la final. Eso espero. Por nuestra parte, tenemos aquí a Bochard y... Y ya está, ¿no? Y luego, en la final, pues tenemos a Safina o a Ivanovich. Así que, bueno. Vamos a jugar estos dos partidos. Información del próximo rival. Mira, aquí tenemos la info. Pi, 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 pi. Pero no nos interesa. Información del torneo. Bueno, ya lo sabemos. Como todos. Último campeón. Esto sí es interesante. Es Bonareva. Lo ganó. Vale. Y es Bonareva, ¿dónde está? O sea, está en la derecha abajo, ¿no? Aquí. Lo ganó. Curioso. Vale, pues a ver si lo gana esta vez yo. Obviamente, ¿no? Pero a ver si llega... A ver si llega Serena, ¿no? Que es lo que a mí me gustaría. Vale. Pase indemoledor y cohete instantáneo. Vámonos, venga. A tope, a tope, a tope, a tope. Bien. Vale, en nivel 15 deberíamos ganar bastante bien. Simplemente pillar ritmo. Así que, venga. Vamos más o menos rapidito. Hacer posible. Mira qué buena bola precisa. Y aquí debería subir. Bien. Bien, 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 bien. Sobre todo hay que mejorar el saque. El saque hay que mejorarlo. En cuanto a precisión, ¿eh? Porque noto... Que tendría que hacer mucho más ace de lo que hago, la verdad. Así que, venga. Los siguientes saques tengo que hacer dos ace. Mínimo. O sea, en cada saque tengo que hacer dos ace mínimos. Es que antes hacía más. Y ahora hago menos. Vengo a cambiar, ¿no? Potencia ahí. Y la tira a la red. Se veía, se veía que iba a impactar con la... Con la... Buen resto de locas. Estamos con potencia. Sí, pero voy a pasar de la potencia y vamos a buscar un poquito más de precisión. A correr. No llegas. Eh... Porque mucha potencia, pero al final... Llega a las bolas. Con un nivel más bajo. Podría ser interesante. Pero... Pero... Bien. Bien profundo. Qué buen paralelo. Qué buen paralelo le ha sido. Corre, corre, corre. Con alta. Nos defendemos un poquito. Y buscamos el superángulo. Y apretamos ahí. Venga. A ver si hay alguno que no pillen. Polines. Quiero una dejada que no pillen. Lo que pasa es que la IA ya sabe si está en máxima dificultad. Que es experto. Que hay que desbloquearla, de hecho, en el juego. Y bueno, pues... Pues la IA llega a todo, ¿no? La IA reacciona más... Más rápido. Pero bueno. 2-0 con nuestro saque. Y vamos con el primer Ace. Me cago en todo. Profunda. Bueno. Está bien. Bien. El saque. Sí, señor. No ha sido Ace, pero de mi lado, ¿no? Porque ha tenido buenos reflejos. La otra. Bien. Por cierto, estamos jugando zurda contra zurda. Vale. Casi. A 179. Hacía tiempo que no había... Un saque así de alto. Bien. Vamos a subir, sí. Tenía pinta de que la IA iba a cruzar. Y se hace otro paralelo como no hizo antes. Pues... Se aplaude y ya está, ¿no? Pero al revés es más complicado que a la IA. Antes, claro, lo tenía a la derecha. Y no me di cuenta de que era zurda. Hemos ganado dos juegos en blanco. Sube. Oh. Vale, vale, vale. No ha llegado de todas formas. Pero mi golpe ha sido un poquito... Un poquito malo. Corre. Uy, no. Que es a su derecha. Bien. A correr. A correr. Y ya estaría. Bien. Lo único... Mira, una de las cosas malas que le veo yo al juego... Son las animaciones, tío. Son las mismas siempre en parte con las chicas. Con los chicos son un poquito más variados. Pero las chicas, tío. Son siempre más o menos las mismas, ¿eh? Si os fijáis. Lo he sabido. Pero me he... Me he colocado demasiado. No, esa no la tiene que haber hecho. Estoy jugando mal. Venga. Vamos en paralelo. Bien. El ángulo. Uy, qué pena. No voy a subir. El paralelo que no sale bien. El otro que tampoco. Este que sale mejor. Y ya está. Se ha quedado ahí muy, muy parada. Al final. A... Intentando... Frenar esa energía que llevaba, ¿no? Bien el ángulo. Mal el saque. Pero bien el ángulo. Intentar una cosa diferente. Que era sacar la P desde ahí. Complicado, pero... Vale. Buena, bien. Hay un poquito parada de piernas. Vamos. Muy bien, tío. Cago en todo. Que no hay manera. Y el saque igual. Venga. Bien, la tira afuera. Ya va forzada ahí. Tengo tiempo ahí a apuntar bien, ¿eh? Madre mía. Vaya, vaya, vaya. Nada, que no sale... Que no sale. Que tengo que arriesgar un poquito más. Que tengo que arriesgar un poquito más. Mira, mira, mira el cristal de la cámara. Que está todo sucio, tío. Y limpiarlo. Que los espectadores no van a cuidar. Gracias. Vale. Me he equivocado allí, pero bueno. Vamos. Subimos también. Esta vez he cubierto un poquito más el paralelo. Porque iba muy, muy suavita la bola. Y llegaba ahí ya más cómoda. Entonces, por ello, ha intentado también buscarme el paralelo. Que lo he cubierto bien. Creo que he cruzado. Pues no. Pues no. Venga, 30. No quiero perder el juego. No me gustaría. No, tío. No. Ay, cada vez que hablo fallo, tío. Bien. Bien. Ah, ese es rebelde. Me llego a invertir y no sale tan bien, ¿no? Buena. Bien. Vamos, 40 iguales. A ver si puedo pegarle un poquito más fuerte los... Fuera. La red la tira afuera. Y el juez de línea lo indica. Y doble falta. Uy, 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 uy. Lo que hace la mentality. Lo que hace la mentality. Lo celebramos. La otra se pega con la raqueta en la rodilla. Se ha dado con la caña en toda... En toda... ¿Cómo se llama? Me cago en todo. No me sale el nombre. En toda la espinilla. Y le ha hecho mucha pipa, gente. No, no, no se quería dar. Pero se ha dado sin querer. Con la caña. Y le ha dolido un montón. No se ha dado demasiado fuerte, pero... Le ha doliado mucho, gente. En mi cabeza ha sido así. Vale, vamos a por el siguiente... A por la siguiente. Continuamos guardando. Y jugar siguiente ronda. Ahora, la siguiente es... Esta hemos jugado contra Florence. Golpe, gracia, artista de la volea. 85 de volea. Me gusta esta. Fuiza, ¿no? Sí. Ladies and gentlemen, welcome to Arthur Ashe Stadium here in New York City. Es Mister. Me cago en tu apellido, amigo. Carolina Mina. A mí el nombre me gustaba, ¿eh? Mina es un apellido real, ¿eh? De allí, de Kenia. Yo... Eh, me informé. El yo... ¿Qué? La chica esta tiene lore. Tiene su historia. Tiene su historia. Venga, vámonos. Primer ace. Tío, ni un ace. Joder, venga. Tampoco puede ser. Vale, al revés a dos manos. ¡Ya sube la loca! Que no la he visto. Pero bueno. Va loquísima, ¿no? Venga, aquí es que podemos hacer ace. Tampoco. A 174. Sube, no sube. Aunque se metía en pista. Apretamos ahí. Me con... Panini, chaval. Está aguantando bien. A ver, tú que quieres subir, pues sube. Bueno, vaya golpe de mierda. Pero toma. Bueno, nos hemos acercado un poquito más a la línea de... Del centro. Yo diría que sí. Pero... Pero poco. ¡Fua! O sea, hombre. Iba con mucha potencia, amiga. Bueno. A ver. Igual es que se me ha cambiado. Claro. Al subirle un punto... Me ha cambiado un poquito el... El tempo del saque, ¿no? Joder, colega. Hay que darle más precisado. Un poquito más de precisión ahí. Sube de nuevo. No sube. Corre, corre, corre. Que sí que sube. Ojo. Me cago en Panini con la precisión. Loco. Venga, va. Ha subido super a destiempo la otra. Vamos a subir nosotros también, que nos gusta. Y apretamos ahí. Nos invertimos en green y ya está. Perfecto. Vámonos que nos vamos. Sube. A los pies. Angulito. ¡No! ¡He llegado! Iba a hacerle un globo. No he llegado, no he llegado. Venga. Bueno, 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 bueno. Pues muy bien la chiquilla, ¿eh? En golea. La primera que nos gana un juego. Espero que sea la única. Pero... Pero bueno, es más desafiante, ¿no? El saque sigue siendo una porquería. Al menos la estamos moviendo a tope ahí. Así que... Venga, vámonos. Bien el saque. Bien. Vamos. A ver el siguiente. Ahí está. Me la ha jugado un pelín más. Y aún así no está ni cerca. Y ya está. Vamos. Limpio. Rapidito. Boom, 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 boom. Si ganamos ahora, voy a tener dos saques en nuestro... Y hay que romperle uno a ella. Si le rompemos ya. Así que me gustaría hacerlo. Bien. Una dejada así muy rara a los pies. No, 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 no. Sí, 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 sí. Increíble la que ha llegado, ¿eh? La que hemos llegado. Increíble, la verdad. No me lo creía. Qué lástima. Tenía que haber tirado a lo mejor de globo. Sube. Buscaba ángulo brutal. Voy a buscar otra vez ángulo brutal. Otra... Me cago en todo que me he equivocado. Y globito. Viene el globo. Y flojita. ¿Qué? ¿Cómo te has quedado, eh? Tome, 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 tome. Vale, flojita. Ya, es que ¿qué hago ahí? Liftado, ¿no? Sería el golpe. Es que el golpe es el liftado, pero creo que no llegaba. Si hubiese buscado el liftado. Se le queda en la red. Venga, hay que ganar esto, ¿eh? No sube ahora. Toma, para que aprendas a subir. Vaya leches que estoy quedando. Punto de sed. Tenemos una bolita solo. La alta. No sube. Perfecto. Estoy con un ojo mirando a ver si sube o no. Tampoco. De momento estoy jugando paralelos. Hasta que intento pillarle mi cobwein. Potencia. He buscado la potencia cruzada. Porque digo, si meto el paralelo. Luego no llego. No sube. Qué lástima que no haya subido. Ahora sí sube la desgraciada. Qué lástima que no haya subido. Porque si no le pillaba el paralelito. Venga, va. Vamos. Venga, corre, 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 corre. Me cago en Panini. Qué bien se ha colocado y todo. No me ha dado tiempo. Corre. Increíble punto. Increíble punto. Hasta... Bueno, detallito. Porque hasta flexiona la pierna. De lo que ha corrido. Y de lo cansada que está. Por cierto. Este... Esta pista está licenciada. Porque a mí me da que no. Ya que tiene puesta la pegatina de arriba a la izquierda. De 2K Sport. O sea, yo creo que esto no está licenciado. ¿No? O sí. O sea, creo que la pista en sí no. Pero el nombre sí. No sé. Es raro. Porque si no, no pondría el iconito ese. No lo sé. Algo tiene... A ver. Por lo que sé. Está licenciada esta pista. Ahí se te ha ido la olla. Te he visto. Te he visto, amiga. Qué subida. Venga, una más. ¡Ojo! Un panini, tío. Venga, va, va, va. Buena. Vale. No sube. Y esa no llega. Estaba muy metida. Bien, bien, bien. Vamos a ver si sube. Le vamos a hacer un ángulo. Vale. No le vamos a hacer un ángulo. Mira el globo. No ha sido un globo. Hace un vistazo alto. Pero, al revés. Es un ángulo. Así que, lo he hecho bien. Estaba el globo. La hemos pillado. Y vamos a ver si podemos ganarle el siguiente saque también. Mira lo que hemos llegado aquí, eh. Increíble. Muchito de agua. Mira la cámara lo sucia que está al fondo. Seis minutacos. Bien. Mucho mejor ese saque. Muy bien. Y ese también. ¿Estoy empezando a pillar el término? ¿O soy yo? Más o menos, ¿no? Eh. Va a subir. Cortadito los pies. Y ahí me he equivocado. Globito. Y la hija de su prima. Tengo un salto que os explico. A ver el paralelo. Bien, bien, bien. Perfecto. Venga. Un ace ahora, eh. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Lo que tiene que hacer. ¿Cuántos hay hemos dicho? Tres. Buena. Va a correr. Aquí va a subir. Venga. Has hecho la de Dominic Team. O sea, has hecho la de Dominic Team. Esa la tengo yo asociada. Porque cuando yo veía a Dominic Team. Solía hacer mucho eso. Uf. He cambiado el final. Y vaya en línea. Y va a ser una dejada cruzada. Y la he visto subir y he dicho. Vale. Cambio. Cortado. Paralelo. Y lo mismo ahora. ¡Puah, chaval! Otra línea. De loco. Van dos líneas, eh. A la tercera. Bingo. Y llega la desgraciada. Y llega la desgraciada. A lo mejor con el listado no hubiese llegado. Porque la pelota hubiese estado más alta. Ahí está. Bien. No llegas. Chiquilla, corre, ¿eh? Pues venga, vámonos a por el último servicio. Bien. Lo estoy ya pillando, ¿eh? Estoy saliendo más flojo, ¿no? Pero más o menos no lo estoy pillando. Buena. Vamos. Vamos a jugar cruzado. Igual me la he jugado. Cuando cruzado. Pero no veía tan claro el... Hacia la derecha, la verdad. Bien. Y... Bien. Ya está, lo veo. Mucho mejor. He metrado el... El sac en este encuentro. Lo cual es bastante bueno. Ya que... Ya que el siguiente partido va a ser más... Más potente. ¿Contra quién jugamos el siguiente partido? No lo sé. Vamos a sorprendernos. Contra... Bouchard, es verdad. La canadiense que, por cierto, es nivel 19. Primera bola increíble. Invasión de liftados. Así que... A ver qué tal Bouchard. Que nos hemos enfrentado contra ella un par de veces, ¿eh? Una o dos, como mucho. La verdad que la hemos visto poco a la rubia. Y no sé si en algún encuentro tuvimos algún problemilla. Se nos complicó un pelín o algo. O qué es, ¿eh? Creo que la hemos encontrado dos veces. Bueno, si ya tanto tiempo... Miradlo. No, yo flipo con el público, ¿eh? Como siempre. Poligonal. A tope. Pero las caras, tío. Muy diferentes. Ahí está. Muy bien el ace. Y muy bien el ace. Me gusta. Me gusta. Uy. Vamos a intentarlo de nuevo. Vale. No me la ha querido jugar tampoco mucho. Para no tirarla fuera. Y esa va fuera. Concretamente fría. No la vamos a dejar jugar. A la línea. Has tenido toda la suerte ahí. Y esa profunda a la línea. Hemos tenido a lo mejor toda la suerte. Dejadita. Y ya está. No he dado ni para un lado, ¿sabes? Ni la he dirigido. ¿Lo ves? La imagen esta de arriba a la izquierda de 2K Sport. No me gusta nada, drongo. Pero debe tener algún significado. Madre mía, vaya línea, ¿no? Esta que tenía, invasión de liftados o algo así. Toma, liftado. Y ya está. Fuera, fuera, fuera. A ver si podemos ganarle en blanco. Vámonos. Uf, qué basura. Bien colocado. Pubre, cubre, cubre. Bien colocada. Y ya me llegas. Bien, 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 bien. Tenía que haber terminado de apretar esa bola que se había quedado bastante muerta. Pero no he podido rellenar la barrita de la potencia. Esa profunda es muy dura. Una vez que se meten en pista, esas bolas... Como en la realidad, ¿ven? Son durísimas. Pua, qué buena. Contra nada. Porque no ha sido una dejada, pero... Ahí lo tenemos. Muy bien, ¿eh? En blanco. Llevo 8 puntos. 8 puntitos. Y el del anterior partido, me imagino que también contará. Así que 9 como mínimo. Bien. Y sumando. A ver si podemos hacerlo. Ah, chaval. Sería muy gracioso... Ganar... Todos los juegos... En blanco, ¿no? Ay, qué golpe más malo. Buena dejada. Corre. Buen ángulo. Uf. Vale, 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 vale. No me sale tan bien. Ay, qué pena. Es que tarda mucho en apuntar. Entonces, espero que la bola bajara más. La hemos rayado ahí. Uf. Lástima. No hemos aprovechado bien eso. Ángulo. Y a ver cómo contesta. ¿Va a llegar? Vale, vale, vale. 40. Y para tu casa. Mira. Vale, pues... Ni tan mal, ¿no? De momento unos 13 puntos seguidos. Mínimo. Así que hemos podido... Podemos estar haciendo récord. Luego lo vamos a mirar, ¿eh? A ver si me acuerdo... Bueno, luego... Sí, luego. Lo miraremos. Aunque me refería... Ah, hija de su prima. Y además en toda la línea. Mira que se lo he puesto al revés. Para que... No meta a la derecha y tal. Pues... Ya hemos perdido la... Venga, para tu casa, amiga. Ah, pues ha llegado. Tendría que haber subido. Es que no me... No me tengo que confiar. Vámonos para atrás. Me la está... Poniendo muy... Muy profunda. Bien. Aquí aguantando. Angulamos. Estamos jugando... Con los ángulos. Y la dejada que ya no llega. Bien. Bien, 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 bien. Diecinueve golpes en el último punto. Buenísima. Vamos. Me voy a invertir ahí. Bien. Golpeando... Bastante bien. Hay que golpear mejor. Uf. Bien, bien, bien. Muchísima mejor. La dejada... ¡Guau! ¡Qué dura esa dejada, amigos! ¡Qué dura! Vamos a ver los repos. Durísima, ¿eh? Muy, muy buena dejada. La verdad. Mira tú el ángulo. Pues nada. Vámonos que nos vamos. Aprovechado también para mirar un print en el móvil. Que la zona de Discord estaba activa. Ya sabéis. Tenéis el Discord del canal. Que hablamos y comentamos todas las noticias de tenis. Ahí abajo en la descripción. Al igual. Cofertitas de juegos. El link para hacerse miembro. Pero eso también apoya muchísimo al canal. La verdad. Se agradece enormemente. Aparte de que tenéis vídeos... Algunos vídeos antes, ¿no? Entre otros exclusivos también, por supuesto. Vámonos. Y vámonos. Perfecta. A ese revés. Bueno, pues nada. 1-0. Vámonos. Que nos vamos. Nuestro saque. Que de momento está saliendo bastante, bastante bien, ¿no? Estamos metiendo un par de ace. Diría yo, ¿no? Por cada servicio. Luego a ver si... Uf, qué bueno. Vale. Yo la había boleado, ¿no? Yo quería que entraba. Bien, el ace. Fíjate la potencia. A lo mejor ahí... Podría... Vale, bien. Podría ser... El liftado, ¿no? Vamos a probarlo. Mira, el liftadete. Pero no. Yo voy a seguir pegándole. El liftado ahí va a 137. Incomprensible. Pero bueno, bastante en blanco. Bastante rapiduti. Vamos a por... Su juego que dura un pelín más. Por lo general. Pero vamos a intentar que no dure tanto. Lo que pasa es que, claro. Aquí, pues... Peloteamos más. Voy buscando los paralelos. Voy a ir buscando... Los cruzaditos. A ver si podemos sacar algunos buenos ángulos como... Las otras veces. Y vamos a subir ya. Bola muy alta. Me pegaba el liftado. La animación ya... Se veía. Uy, qué mal. Vamos a cruzarla. No defendemos. Saldrá bien. Bueno, regular. Y la cruza. Y bueno, tres bolitas de... De partido. La verdad que bastante... Bastante fresquito. Bien. Y aquí ya lo tenemos. A volar. A volar. A volar. Vamos. Pues ahí lo tenemos. Muy bien, muy, muy bien. Nivel 19. Bouchard. Es curioso, ¿no? Aunque creo que en el apartado de los chicos... Del ATP también... Hay alguno con 19 puntos, ¿no? Que es el... Este que saca... El Berdich, creo, ¿no? Tomic... No me acuerdo. Bernard Tomic. O algo así es. No me acuerdo, la verdad. Pero bueno. Jugar sin interronda ahora. Ojo, cuidado. Safina. Sí. Safina de nuevo. Esta nos tiene que tener encasillado. Vamos. Está... Tiene que estar... La pobre de perder contra nosotros en semifinales y tal. Que por cierto, ¿esto qué es? ¿Semifinales? No, no. O sí. Creo que sí, pero no estoy seguro. Sí, diría yo que sí, ¿no? Porque en cuartos de final no hay presentación. Me parece. Ganado en cuartos de final contra Ana Ivanovic. Pues sí. Y el semifinal. Vámonos que nos vamos. Mira el señor del bigote. Los dos hermanos gemelos que están ahí. No estornuda a ninguno. Curioso. Y que algunas veces se van a ir en estornudar. El cámara no sé dónde está apuntando. No sé si habéis fijado el cámara de ahí de la derecha justo ahora. El segundo cámara, ¿no? Está apuntando como al... Al velocímetro, ¿no? Del saque. Bien, 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 bien. Vámonos. Pedimos bola. Nos la dan. Ahí está. Vamos a buscar E6. Uf, casi, casi, casi. Vale, cuidado que esta chica es de potencia. Vamos a escucharla bien. Buena. Me voy un poquito más. Buenísima. Ojo, ahora correr tú para atrás, ¿eh? En mi cabeza era mejor. Ojo. No me lo... Bueno, ya está. Vamos. Vaya punto. Vaya punto, ¿no? Como empezamos. Aquí está cargando fuerza para pegarle. Potente. Pero no la he cargado del todo. Y no ha salido muy bien el golpe, la verdad. Y ya el siguiente, pues, es el cortadito. Vamos. Venga. Buah, ese saque, tío de locos. A 158. No se lo cree nadie. Pero bueno. Y este a 160. Es que no se lo cree nadie. 159. ¿Me estás diciendo eso en serio? Fuera. Bueno, pues, primero juego rápido, tío. El grito desafina, ¿eh? Desafina y todo. Gritando. Madre mía. Da miedo, ¿eh? Vaya saque. 170. Por mirar el relojito, en verdad, ¿eh? Tenía ahí menos reflejos. Venga, aguantamos los saques. Y contragolpeamos. Toma. Me gusta el ruido que hace Carolina. Un poquito a los charapobas. Vale. Esta vez no caigo. Esta vez he estado atento al paralelo. Al contrapié. Y vaya paralelo que hemos metido, por cierto. Poco se habla de ello, ¿no? Venga. Bien. Vamos. Vamos. Potencia. Y precisión. Vale. Aquí tengo miedo. Ix. Vamos. Ahí, atenta. Vamos. No llegas. Sí, señor. Te señalamos. ¿A quién? Alguien. Grand al azar. Venga, vamos. Mira, mira, mira cómo se mueve esa fina y al fondo, ¿eh? Mira qué brazacos. Que se come parte del pecho. Los brazacos, loco. Bien. Subida timidilla. No estaba subiendo, ¿no? Hace tiempo que no subía. Venga, pues vamos a subir. Aunque, ¿para qué subir si hago un ace? Parece que al subir saco más fuerte. Puede ser, ¿eh? Vámonos para atrás. Una dejada. Ojo, ojo. Dios mío, ¿qué cojones estamos viendo? Vale, vale, vale. Me la he jugado, me la he jugado. Me la he jugado. A ver si sale bonito el punto o algo. Qué lástima. Qué lástima. Perderlo. Pero... Pero bastante guay, ¿eh? Ay, qué lástima. No era fácil, no era fácil lo que quería hacer. Bien. Y flojita. Que llegas. Ya está, ¿no? A veces ya no llegas. ¿Qué? Voy a ver la repe porque no sé ni cómo le ha dado. ¿Cómo ha pasado la bola? ¿Le ha dado una patada? ¿O ha sido con la raqueta? ¿Ha sido con la raqueta en serio? ¿Ha sido con la raqueta al final? De locos. Poco más y se cae, ¿no? De boca. Venga. Vámonos. Qué lástima este punto porque ha sido bastante espectacular, ¿no? Aquí el globo. Ah, no. Ese fue el otro que fue... Bueno. Venga. Ah, no mire los... No mire los ace. Venga. Viene el revés. Pua. Ay, ay, ay. Qué mal golpe. Corre. Vale. A correr también de nuevo. Vamos. Y es que hay muchas jugadoras que... A ver, conozco por nombre y tal. Pero claro, no las he visto jugar prácticamente en mi vida, tío. O sea, Fina es una de ellas. Serena, sí, la he visto. Guozniaki, creo que tampoco la he visto nunca. O a lo mejor habré visto... No, no, no. En principio diría que no. No llegues. No llegues. Bien, otra dejadita. Otro punto de dejada. Perfecto. No iba a poder ser otro, pero ahí lo tenemos. Ojo, eh, golpeando la raqueta con el suelo. O sea, Fina, eh. Está ya, vamos. Nos va a poner una bomba en una de estas. No sé por qué he dicho eso, la verdad. Pero... Pero lo he dicho. Vamos, nos va a hacer voodoo. Buah, buen revés. Lo bueno de los golpes potentes, ¿verdad? Que van más rápidos y tal. Pero no van tan precisos. ¿Habéis visto el mío que no hay tan precisos? ¿Por qué? Porque era potente. En cambio este... Que no lo he hecho bien. En cambio este... Ahí está. Un poquito más preciso. O este otro. Joder, a ver si me callo y hago bien los golpes. Ahí está. Muy parada. Venga, venga, venga. Está muy parada. Vamos. Vamos, sube. Qué buena eres, Fina. Qué buena eres. Un polín de latencia ahí, pero no pasa nada. Vámonos. Sí, este saque lo tenemos dominado. Es que ya no estoy subiendo, tío. Venga, vamos a subir. Pero ¿para qué vas a subir si metes un ace? No. Fua. Ay, qué lástima, tío. Me llega a hacer. Buah, qué lástima, loco. Como he podido el remate, me he apuntado, la verdad. Qué lástima, el globo. Porque había salido bien para atrás. Y si hubiese botado, a lo mejor hubiese hecho un gran Willy. Hubiese sido un punto increíble. Qué lástima. Bien, el saque. Uf, qué poquito. Saco más fuerte. Sí, parece que saco más fuerte. No, no ha salido bien la dejada. Venga, para tu casa, amiga. Me tenía huevo, la verdad. Vamos. Madre mía, cómo suenan los botines. Son nuevos, ¿no? Se afina esos botines. Toma. A correr y cubrir el paralelo, por supuesto. Y ya está. Vámonos. Yo, la verdad, que llevo la misma ropa siempre. Es que suenan sus botines un montón, ¿eh? Vale. Al revés. Qué desgracia. Ah, y ahí me queda muy vendido. Me queda vendidísimo. Bien utilizados los contrapies, la verdad. Joder, qué buena eres. Bueno, que quiere ganar un juego, ¿no? Ella quiere ganar un jueguito. No le vamos a dejar, por supuesto. Vamos. Ver más. Ver más. Ver más. Todo siempre paralelo. La verdad, los... Los restos. Ah, línea, tú. Vale, cruzado. Ay. Como podemos. Voy a atacar. Cojones. Ahí. Lojita. Vámonos. Y por cansancio. Se ha escuchado, ¿eh? En los gritos se ha escuchado el cansancio, de verdad. Si escucháis los gritos atrás, un grito atrás, se escuchaba golpeando más cansada y luego el siguiente también. Y falla. Bueno, bueno, tranquilita, ¿eh? Se está dando a 180. Venga, pilla esa campeona. Carolina Mina, 3-0, 3-0. La única que nos ha ganado un juego, creo que ha sido la... La suiza, ¿no? Se dice así, está bien dicho. La de suiza, vamos. Que lastime el globo, espero. Así me diciendo, ¿eh? Ahí habría hecho a lo mejor un gran... Un gran Willy. Lástima. Pero bueno. Jugamos contra Wozniaki. ¿O contra...? Yo espero que contra Serena, tío. Yo espero que contra Serena. Por favor, dame la final contra... ¡Ey, Wozniaki! Me cago en todo, Serena. ¿Qué atrás te vas a quedar, Serena? ¿Qué atrás se va a quedar? Ha dicho Serena... ¿Cómo? ¿Que está Carolina en la otra parte? ¿Que está Carolina en la otra parte? Prefiero eliminarme. Prefiero que Wozniaki me elimine. Prefiero irme de aquí. Irme del circuito. Pues, ojo, cuidado, ¿eh? ¿Que puede bajar Serena? A ver, no creo que baje tanto del ranking, ¿no? Ostras, no lo sé. Tendremos que ver las ATP final porque imagínate que se queda afuera. Sería una desgraciada al completo. Una coleta. ¿Esta qué hace? Hace sombra, ¿eh? Pues vamos a ello, ¿no? 172. ¡Puah! 175. Vamos subiendo, ¿eh? De esa que... 163. Ya hemos bajado. Pero... Seguimos manteniendo los... Ace. Ay, el bote pronto me la... ¡Ojo! ¡Llega! ¡Vamos! Mira, mira, mira como se da la vuelta. Buen golpe, buen golpe. Y el revesito. Y el revesito. 1-0. Madre mía. Por cierto, Wozniaki, hubo una... En algún partido que nos costó como mucho justo por eso. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Muy buen trabajo al punto, la verdad. No hay nada que añadir. Hay que... Ser mejores. Falta. Venga. Vamos a ello. Vamos. Madre mía como angula. Pero si angulas tú así... Angulo yo también va a llegar, ¿eh? Uf. Me ha llegado de milagro. He llegado por poco. Hombre. Bien el ángulo, ¿eh? Oh, qué basura de golpe. Buena. Buena. Y contrapié. Uf. Muy tarde. Lo sabía. Contrapié buscaba. Y casi. Madre mía, Wozniaki. Loca. La loca de Wozniaki. Ah, lo he leído, tío. Pero me he echado demasiado hacia el centro, creo. Venga. Va, 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 va. Bien sacado para moverme. Venga. Pelota alta. Buenísimo. A ver si podemos aprovechar esto. Pegando un poquito con más fuerza. Y precisado. Vamos. Bien, bien, bien. Con un punto ganado. Sí, señor. A ver si podemos remontarlo. Primero en la red. Tenemos que angular muchísimo, ¿eh? Y estas bolas meterlas así. Bien. Qué hija de su prima, loco. Estaba ganado esto, ¿eh? Cómo se ha defendido, ¿eh? Cómo se ha defendido la rubia. Vámonos. Viene el ace. Al siguiente 54. Y ya está. Fácil. A 177. Madre mía, hemos atravesado la boca al muchacho de atrás. Vale, va a angular mucho, ¿no? Nos preparamos. Buenísima. Madre mía. Uf, qué poquito. Eh, me lo he pensado. Digo, igual si le han cortado... Voy a dejar muy abierto el paralelo. Y he dicho, bueno, no. Como suele angular, me la juego. Pues toma. Voy a sacarle un poquito al pechote. Ahí está. ¿Qué hace? No, 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 no. Hay una pared, un collider ahí que nos deja avanzar a Carolina, ¿sabes? Ahí, a partir del poste, hacia la grada, le queda bastante rarete, ¿no? Cuando... Bien, y además de contrapié, me podría haber invertido, creo yo. Pero bueno. Vale, cuidado aquí, ¿eh? Bien esa. Que si me llevo a mover al centro, seguramente me hace un ángulo demoledor. Uf, qué golpe más... Malo. Qué lástima que no haya subido. Uf, cómo se ha notado el... El liftadete con el bote. ¡Ojo, Riz! Pedimos perdón. Hemos tenido suerte, ¿eh? Me caía a dar la red y haya entrado. A ver, que el punto estaba creo que ganado, pero... Sí, creo que sí, creo que estaba... ¿Habéis visto cómo ha salido de rápido Wozniaki? O sea, ha dado en la red y ya ha salido para adelante. Es increíble. Pedimos perdón. Bonita imagen también. Y vamos a ello. De momento, un nada 30. A ver si esto le afecta mentalmente. De momento, golpes peores. Y apretamos. Y... Apretamos. Terminamos de subir. Bloqueamos. Y cuidado con... Ahí está. Para atrás. A ver si podemos apretar. Y apretamos. Bien. Bien. Tenemos tres bolitas. ¡A correr! ¡A correr! ¡A correr! ¡Vámonos! Tres segundos. Tenemos ahora nuestros dos saques. Y si le rompemos, mejor que mejor. Podéis hablar, ¿eh? Total. O menos mal que no he subido. ¡Ay, qué lástima! Muy buena. ¡No, no, 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 no! ¡Mierda! Es que me lo hace siempre en momentos que... Joder, que no me espero, loco. Buenísima. Buenísima. Es que ese bote pronto, tío. Si lo llegamos a... A olear un poquito antes. Pues sí. A correr. No nos hemos tirado todavía en ningún momento. Ni hace falta. Pero no nos hemos tirado en este torneo, ¿eh? Bueno, y en Wimbledon tampoco nos tiramos, creo. O sí. No, no, que va. Me parece que no. Estamos perdiendo la afición a tirarnos. Mejor. Que sean en momentos... Increíbles. Me cago en... O sea, ¿ha sido decirlo? Bueno, primero. Ha apuntado hacia ella. Joder, ¿ha sido decirlo? Y parece que me ha escuchado, tío. Es increíble. ¿Qué querías? ¿Que me tirase? Pues toma, me tiro. Pero claro, apunta para el otro lado, amiga. Está buen panini, loco. Ahí no se puede hacer absolutamente nada. Pues 30 nada. Vamos a ver si podemos... Contraatacar de alguna forma. Ya veis los cruzados. Esta es la Murray femenina. La Murray femenina. Aquí sí nos ha dado tiempo a volear bien. ¿Qué cojones? Ahora sí. Creía que iba a rematar. Y como veía que no remataba, digo, vale, se la voy a volver a pasar a ella. Y a ver si... Sí. ¡Corre! Bien. Bueno, buenísima, buenísima. Corre, 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 corre. Increíble. Vuelve. Vamos. Apretamos. Y jugamos cruzado, pero fuera. Bien, eh. Muy bien defendido. Vale, adiós. Bueno, no. Adiós todavía no, eh. Sí, adiós. Que el resto ha sido una patata. Tiene el liftado a las piernas. Potencia. También a los pies. Se queda en la red. Se veía. Que se quedaba. Vámonos. Estamos un poquito desgastada. Desgastada, iba a decir. A ver, el contrapié no hay. Pero. Están muy lejos. Así que. A correr. Uf. A correr, a ver quién corre más, ¿no? El que mejor la angule ganará. Vale. A subir. Bien hecho. Está costando, eh. Y está costando. Oh, se me ha quedado. Se me ha quedado. De todas formas, no había que hacer eso, eh. No había que hacer eso. Pero es que lo veo muchas... Y yo vaya... Restaco. Es que muchas veces lo veo... Claro. Y luego me doy cuenta de que no. Oh, joder. Se le ha escapado. Doble falta, eh. Corre. Madre mía. Buena. A correr. A correr. Sube. Sube. Madre mía. Menos mal que no la ha metido, tío. Que se me quedaba a pillar la persona. La persona. Madre mía. Vámonos. 172. Vale. Cuidado como subes. Que hay que cubrir el paralelo un poquito. Otra vez, red, tío. Venga. Me vas a ti... A mí a ganar con los reflejos, loco. Me vas a ganar. A mí con los reflejos. Vamos a verlo. Además, en vez de pedirle perdón, le hemos... Le hemos... ¿Cómo se dice, tío? Estoy ahora... Hoy falto de palabras, eh. Lo hemos celebrado, ¿no? Lo hemos celebrado en su cara. Bien. Ojo, eh. Ojo. Una lástima porque no lo hemos tirado nunca, ¿no? En ningún torneo. O es algo que no he visto... En la WTA. No sé por qué me esperaba que... Carolina se tirase. Primero ha sido un partido bastante... Bastante... Bien, ¿no? La verdad. Pero no se ha tirado, tío. O sea, tras ganar, me refiero. Habrá dicho, bueno, como ya me tiré ahí en la red, pues... Ya no me tiro, pues... Ojo, ojo, ojo. Porque... Una hora y 27 minutos. ¿Qué llevamos? Pai 28. Bastante bien. Bastante fresquibri. Eres el campeón del US Open 2013. Enhorabuena. Y... Vamos a ver el cuadro para ver un poquito que... Aquí William, pues, ganó en primera ronda, por supuesto. Aunque con trabajo contra la francesa. Porque al final ganó un 4-3 en el segundo. O sea, que apurado. O sea, jugó un tiebreak y luego ganó también el super tiebreak. Aquí contra Miller también ganó, por supuesto. Pero igualmente, otra vez, un super tiebreak. Y otro tiebreak también. O sea, que... Ojo, ¿no? Y aquí, pues... Ganó el primero. Perdió el segundo bastante. Y el tercero ya... El super tiebreak también lo perdió. Hankovis por aquí. Mucha... Mucha igualdad. Mira, aquí lo ganó bien. El único que lo ha ganado todo en dos. He sido yo, tío. Y además, paliza, ¿no? La única que me ha ganado un juego ha sido Wozniaki. Y la colega esta, Florence. Florence. Y los demás. Es que apenas he partido. Mira, aquí. Por ejemplo, Safina reventó Ivanovich. Y aquí Boucher a Stepanova. Stepanova parece que es una denista real. De verdad. Irina Stepanova. Me suena un montón. Pero nunca lo miro. Y creo que realmente no existe, ¿no? O a lo mejor sí. Vale. Vamos a ver el ranking un poquito. Para ver dónde estamos. Estamos en 11.530. Vamos a pasar a 13.000. Algo. Imagino. Porque, claro. El torneo que hay ahora es... Un torneo... No sé qué torneo hay, ¿no? Un torneo menor. Pero bueno. No sé si de una o dos estrellas. Serena Williams. No sé si bajará. Pero, ojo. Cuidado. A ver. Lo bueno es que... Irina Stepanova. Que es la octava. Boucher está peor que Irina Stepanova. Es que es para fliparlo. ¿Esta quién es? Vamos a verla un momento. Vale. Es esta. Zurda. 1.67. Vale. Y, ojo. Potencia 96. Y está loca. SAC 87. Está va... Va loca, ¿no? Cañónero 10. El maestro dentro o fuera. Golpe más potente. Vale. Ve ganando precisión en los golpes potentes durante un punto. Eh... Record... Vale. Vale. Esto es lo que yo quería ver, ¿no? Ha quedado cuarto de final. Ha llegado a la semifinal en Roma. Y poco más. Bueno. Bueno. Pero curioso, ¿no? Que está ahí. Y luego, por último, el ranking de la temporada. Estamos nosotros aquí. Que subiremos ahora, pues, 2000 puntos exactos. 11.530. Y Wozni aquí, pues, sumará 1.500, ¿no? Así que, venga. Vamos a irnos ya. Vámonos. Y lo vamos a dejar aquí, ¿eh? Creo yo. Lo más seguro es que lo dejemos aquí. Vale. Continuar. Y a ver, a ver. El próximo capítulo, muy probablemente, juguemos el evento especial. O puede que pase de los eventos especiales ya. No lo sé. Tenemos aquí a Patrick Rafter. Molaría jugar contra él. Es que quedaría 1, 2, 3, 4 y 5. Pero no tenemos 5 partidos. Tenemos solo 3, ¿no? Exacto. Tenemos 3. Pero bueno. Tampoco quiero jugar con todos. Por ejemplo, Jim Courier. No me interesa jugar con él. La verdad. Así que, jugaríamos contra Patrick Rafter. De hecho, deberíamos jugar ahora, ¿no? Vamos a jugar ahora. ¿Qué cojones? Vamos a jugar ahora, gente. Vamos a ello. Ya le he dado. Ya le he dado. Ya no me puedo salir. O abandono o tal. Venga. Vamos contra Rafter. Rafter que, por cierto, fue uno de los tenistas que cabreó a Carlitos Alcaraz. Y dirás, ¿cómo? En el modo carrera estoy hablando. En el modo carrera estuvimos ahí a... No sé si perdimos o al borde de perder. Y se vio a un Carlos mentalmente afectado, ¿no? Un Carlitos un poco desquiciado. Donde, bueno, pues... Tiró alguna raqueta que otra. La verdad. Vamos a terminar este torneo porque digo, bueno, ya que es en el Yus Open, así terminamos el Yus Open al completo, ¿no? Yo creo que puede molar. Yo creo que puede molar. Y además, no solo eso. Es porque también es Patrick Errafter. Con lo cual, jugador. Gran jugador saque de red. Y que nosotros admiramos mucho. Ahí, ahí. La cintura tope. El otro, pues los cuadriceps. Los tobillos. Venga, va, va, va. Y vámonos que nos vamos. Duelo de saque red. ¿Quién será el mejor? Bueno. De momento nos pasa. Conoce nuestra técnica. A la perfección. Porque nuestra técnica es la suya. Nuestra técnica es la suya. Uy, 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 uy. Vamos a buscar un poco la... El revés. No, tío. Bueno, pues de momento estamos teniendo unos pocos problemas. Madre mía. Me ha ido cerquita la bola al recogepelota. ¡Ojo! Otra red. Pedimos perdón de nuevo. Madre mía, cómo estamos con la red. Tres redes ya, eh. Voy a beber agua. Ahí la vemos. Y automáticamente pedimos perdón. Perdón, perdón por ser tan buena. No, en serio. O sea, tres veces la red, eh. De locos. Al revés. Apretamos. Uy, qué mal apretado. Y flojita. Muy buena. Y de remate. Vale, pues ya tenemos mi idea. Se nos queda mirando. Pues yo diría que más o menos miniatura ya tenemos, eh. Yo diría que sí. Puede ser. Esta puede molar, sí. Puede molar bastante bien, eh. La cara de los recogepelotas. Hace gracia. Buena, buena. Corre, corre. No llegamos, tío. Los glóbulos hacen increíbles. Pero hemos salido más rápido, eh. Bien, el ace. Bien, el ace. A 169. Vamos. Vale. Le toca a él subir. Llegamos. Ojo. Se le queda en la red. Está diciendo. Me cago en todo. A ella le entra y aline. De tal forma le ganábamos, eh. El golpe era bastante malo. Y aquí muy parada. Tenía que haber decidido el lado ya. Pero bueno, no pasa nada, va. Tengo que pegarle más fuerte. Repetimos. No. Ya ha dicho... No, no. Ya no se repite. No se repite. No sube. Tampoco sube. Bien. Vale. Le quería que iba a subir ahí. Menos mal que no ha subido. También te digo. Buen golpe. Y... Potencia. Mejor precisión. Lo estamos fundiendo, eh. Al colega. Mira, mira, mira. Que golpe es más malo. Y me gana, tío. Que coraje. Que me gane. Cuando estaba completamente hundido. Vaya golpe de mierda, Pablo. Bueno, hay partido. Hay partido de momento. Pero tenía que haber ganado, la verdad. Bien. Bien. 178 hemos sacado, eh. Bien. Y bien. Ah, vamos. Va a llegar. No llegas, ¿no? ¿Qué dices? Flojita. Más fuerte. Ya está, eso. Digo, colega. ¿Eres el corre caminos aquí o qué pasa? Hola, 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 hola. 40, 15. Ni un pelín a la derecha. Pensando. Pero bueno. 1, 7, 4. Bien. Al menos rapidito nuestro saque. Vamos a ver el... Suyo, qué malo. Mierda. Hay que hacerlo mejor, ¿eh? Hay que hacerlo mejor, colega. Bien. Nos sube. Ahí sí va a subir. A los pies. Angulito. Y llega. Esto lo suprime. Iba muy forzada. Y no me atreví a hacer un globo... Súper profundo, ¿sabes? Porque digo, bueno, es que ese... Pero es que algo lo va a hacer una patata, la verdad. Es marca la bola. Madre. Buenísimo. ¿Aún pidieron en el gemelo o qué? O sea, hay algo raro con la pierna. Vamos. ¿Qué hace? Cuidado. Bien. Una de estas va a subir. Hay que estar preparadas. O igual no suben. Igual no le damos tiempo para subir. Estamos pillando un poquito con los paralelos. Aquí me va a pillar él. Bien. Volvemos a atacar. Y vamos a cambiar al cruzado. Y falla el color. Bien, 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 bien. Pues 40, ¿eh? Punto de set. A los pies. ¡Chavalote! Vaya passing. Vaya passing. Pimba. Pimba. Vaya passing. La cámara no es que se haya visto muy bien, pero bueno. Vámonos. Vale, buena. Y buena. Ya está, fácil. Y subo, saco como más fuerte. También te digo. Joder, colega. Soy muy afortunada y mis rivales son unos desgraciados. Voy a poner la rep de nuevo. Porque igual este vídeo me lo guardo para cositas. De comparaciones. O detallitos. Y demás. Porque es que vamos, este gameplay es el gameplay de la red que entran, además. Además de que ha habido alguna red también que me han hecho, ¿no? Si no me equivoco. Buah. Buenísima. Y buenísima. Se te van a quitar la gana de subir, Rafter. Conmigo se te van a quitar la gana. Te lo estoy diciendo. A ver cómo me voy a sacar ahora. No, esa bola. Claro, quiero bajarla. Tenía que buscar el paralelo. Es que el paralelo era lo fácil. Tenía que haber hecho el paralelo. Más. Uf. Ahora sí puedes hacer esta. Y ahí está. Vaya, pasín. Pamplina, amigo. ¿Qué te has dejado, eh? Bien. Llega. Nah, tío. Soy gilipollas. Es que digo, no quiero ganar con el cortado. A ver si me la devuelve. Es que no me gusta, tío. Pero claro, lo hago mucho. ¿Por qué? Porque es que es un golpe que asegura bastante, loco. Acabada, tío. Acabada. Venga, Pablo. Va, joder. ¿Por dejarme un punto, loco? Bueno, espérate. Por dejarme un punto voy a perder el juego. Venga, no subes. Vamos a ver si se puede aprovechar. Vamos. Buenísima esa. Bien. Joder, colega. Con salto incluido. Salto hacia atrás. Echando el cuerpo hacia atrás. Estaba teniendo mucho cuidado con el... Con el globo. Porque... Bien. Porque veía, ¿no? Que... Que me podía hacer un globo. Joder. Lo pierdo. Me he hecho el golpe preciso, tío. Lo he cargado un pelín. ¡Hala, tío! Venga, de verdad. ¡Venga! Bueno. Que se la ha comido. Me he tenido toda la suerte. Porque iba a jugar cruzada, pero luego he dicho... Me la va a reventar. Joder, colega. Está siendo duro esto, ¿eh? No. Bueno, pues nada. No hemos perdido. Me cago en pan. Y al final llegamos a las dos horas por la tontería. Al final... Llegamos a las dos horas por la tontería. Buen ángulo. Vamos a cubrir el paralelo. Hemos corrido ahí un poquito más, ¿no? Venga. Y aplaudimos. Sí, señor. ¡Hola! Vamos, aplaudimos. Aplaude él. Y el público. Qué lástima que no se pueda ver ahora la... Me da un mal rollo el recoge pelota. Es como un niño, pero tiene cara de viejo. Da mal rollo, tío. Vamos. Toma Ace. A 174. Ah. Bien. Fácil. Uf. Por poquito. Qué pedazo de resto, ¿eh? Menos mal que he estado yo ahí... Súper atento. Buena. Vale. Paramos la bola un poquitín. Y... Potencia. Bien. No va a haber piedad aquí, ¿eh? A ver si algo es en el mismo paralelo. Pero ahora con la... Con la diestra. Pero con la diestra ni manera, ¿eh? Buena. Del revés que lo controlo. Lo controlo, lo controlo. Lo controlo. ¿Ves? No, 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 no. Y eso, ¿qué ha sido aquí? Banana, choc. Vamos a verlo. Mira qué cámara. Bingo. Mira qué buena cámara siguiendo al... Al atenista. A falta que el juez, pues, indique que ha entrado. Pero bien. Punto de partido. No sube. Gilipollos. Venga, va, ¿eh? Pero tírate. Tírate en alguna. No se tiran las chicas en... En los Grand Islam o qué pasa. Porque es raro, ¿no? De todos los partidos que he jugado, nunca se ha tirado. Al suelo por victoria. Digo, bueno, a lo mejor en el Blues Open se tira. Además es el favorito suyo. Y digo, pues, ¿no? Hemos jugado todos los partidos en el Blues Open y no ha habido... No se ha tirado nunca. O sea, ¿por qué? No entiendo. Si no se le va a ver nada, ¿no? Si es por la falda. Si llevarán un top. O sea, me parece, ¿no? No lo sé, tampoco me he fijado mucho, pero diría que sí. Golpe ronoforzado, ta, 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 ta. Punto de recanado, 13 de 15. Y Rafter, 14 de 23. Y no es que él haya voleo a mal, sino que yo he hecho buenos passing. Así que, nada, lo vamos a dejar aquí. Bastante bien campeón del Blues Open. Hemos ganado el Gran Slam. Y, ¿por qué no hemos jugado? Ojo, ¿eh? ¿Por qué no hemos jugado esto? Si hubiésemos jugado esto y lo hubiésemos ganado también. Que, por cierto, ha ganado Dinara Safina. Podríamos decir que hubiésemos tenido el Golden, ¿no? O sea, como si hubiesen sido las... Las Olimpiadas, esto. Pero preferimos irnos a Storil porque nos daba puntitos. Muy pocos, sí, pero nos daba puntitos y además era más cortito. Y, bueno, nos ha dado tiempo de todo en una hora 50. Así que me alegro bastante. En el próximo capítulo objetivo ir a uno de estos torneos Master 1000. Me podéis dejar en los comentarios qué torneo os gustaría que jugara. ¿Vale? Tenemos Toronto o Cincinnati. ¿Vale? Aquí veis las pistas también. Tenemos también el de Shanghai, que creo que no he ido nunca. O el de Atenas. Así que el de Atenas sí que lo he jugado un par de veces, diría. Y luego tenemos el evento especial, que ya veremos si lo jugamos o no. Y contra quién. Pero en principio jugaríamos un torneo. O sea, jugaríamos un Master 1000. jugaríamos quizás un evento especial, otro Master 1000. Y luego veríamos si hacemos un evento especial o directamente ya está. Y el siguiente capítulo y último sería jugar el Top Spin Finals. Veremos si Serena, con la tontería, eh... Bueno, sí, Serena no va a tener problemas, ¿no? De hecho, ha ganado algo. O Isponareva ha perdido más. También puede ser. 6.800, sí, o sea, para bajar es prácticamente imposible, ¿no? Sí, sí, aunque pierda 2000 puntos ahora, imagínate. Tendría que Irina Estepanova ganar puntos. Y bueno, bueno, bueno. Se tendrían que dar unas circunstancias bastante, bastante raras. Voy a ver un momento. Y ya lo dejo aquí. Voy a... Esto, ¿no? A punto le doy. Menos mal que no le da a mi jugador. Y quiero ver un momento las estadísticas, pero muy rapiduti, para irme a los récords. Mira, récord de victoria, racha ganadora, récord de puntos consecutivos ganado. 14. 14. Vamos a ver si eso lo subimos en los próximos partidos. En el Master 1000 podríamos intentarlo. Va a ser complicado, ¿no? Bueno, hemos tenido la oportunidad, pero bueno, la hemos perdido de mejorar ese récord de puntos seguidos ganados. Me gustaría ver y comparar, de hecho, a ver si traigo una comparación entre Carolina y Carlitos Alcaraz en cuanto a estadísticas, ¿no? Pero bueno, de hecho, muchas gracias por verlo. Un saludo y hasta más ver. Adiós.